Saludar a nuestro presidente seccional, don Mario César Agüero, Ñeco. Saludar al presidente de la Junta Municipal y en su nombre a todos los concejales municipales colorados de Carmen del Paraná presente, muchas gracias por su presencia. A los parlamentarios, senadores, diputados, presidentes seccionales de distintos puntos del país, convencionales. Al expresidente de esta seccional, don Miguel Naitin, también un saludo especial. Y principalmente al presidente en ejercicio de la Junta de Gobierno, doctor Darío Filártiga y en su nombre a los distintos miembros de la Junta de Gobierno hoy presentes aquí, quienes nos acompañan. A todos los correligionarios, correligionarias, jóvenes y por sobre todas las cosas, amigos de Luis. Hoy es un día de fiesta, hoy es un día del cumpleaños y qué mejor venir a nominar con su nombre esta seccional. Como dijo Ñeco, agradezco a los miembros de la Junta, perdón, de la seccional colorada por la iniciativa que tuvieron para esta denominación y por sobre todas las cosas también a los miembros de la Junta de Gobierno, quienes por unanimidad de los presentes han aprobado, creemos que con justa razón para que nuestra seccional lleve el nombre del doctor Luis Naitin. Yo creo que muchos no podemos hablar del doctor Luis Naitin, todos los conocimos, cómo fue, qué fue, qué hizo por nuestro país, por nuestra comunidad, por nuestro departamento y por sobre todas las cosas, por muchos de los más necesitados. Hoy, como dije, estamos acá, tenemos que ser agradecidos y alegrarnos por este día. A pesar de que él hoy no esté con nosotros, pero en estos últimos días, personalmente, como familiar digo, sigue demostrando de que sigue vigente y sigue estando presente. Mucho, mucho de lo que siempre se jactaron de ser sus amigos en este corto tiempo, trataron por todos los medios de que este no sea un éxito. Esa es la triste realidad del día de la fecha. Siendo que teníamos que estar festejando como colorados por sobre todas las cosas. Tratando de satanizar la presencia de don Horacio. Y yo como familiar digo, nadie hizo por Luis Naitin en ese momento crítico que toda la familia pasó y él siendo presidente hizo cosas que su investidura no le permitía hacer. Entonces, don Horacio, en nombre de la familia, muchísimas gracias. Yo creo que Luis siempre fue del movimiento Honor Colorado y eso también se quiso satanizar. Como si fuera que nadie supo nunca que Luis era del movimiento Colorado. Pareciera que la gente quería que venga el Partido Liberal a hacer este festejo. Me dio por ahí parecía que se quería direccionar. Y bueno, reiterar mi sincero agradecimiento y también solicitar en nombre de la familia y de los colorados por sobre todas las cosas que no nos olvidemos y que busquemos el mecanismo de cada uno del lugar donde está ir presionando en el buen sentido de la palabra la ciudadanía quiere saber qué es lo que pasó ese fatídico 25 de julio. Hay muchos comentarios pasó el tiempo y yo creo que también tenemos que cómo corresponde lógicamente ver a ir viendo y tratando de que la justicia también acelere y se vaya aclarando porque demasiado muchos comentarios ahí y yo creo que el doctor Luis tampoco se merece que se esté dudando de muchas cosas sobre esa situación. Entonces, mi contento y mi agradecimiento y en nombre de toda la familia de mi padre, de mis hermanas que están todas acá, muchas gracias.